La Feria Internacional del Aire y el Espacio, considerada la principal de América Latina en transporte y defensa aérea, abrió hoy en Santiago de Chile las puertas de su vigésima edición, en la que espera recibir a unos 120.000 visitantes y romper récords en montos de negocios. El ministro chileno de Defensa Alberto Espina, junto con los titulares de Obras Públicas Juan Andrés Fontaine y de Minería Valdo Procurica, presidieron la ceremonia de inauguración en la que, junto a representantes de las empresas expositoras y oficiales de las Fuerzas Armadas de diversos países de la región, recorrieron los hangares y puestos distribuidos en la feria, instalada en una base aérea vecina al Aeropuerto Internacional de Santiago. En la edición 2018, la FIDAE tiene 530 expositores, 127 modelos de aeronaves y representantes de 50 países, cinco de ellos presentes por primera vez, como lo son Bielorrusia, Finlandia, Paraguay, Portugal y Ucrania. En materia de negocios, los organizadores esperan superar los 2.100 millones de dólares alcanzados en la edición anterior. Para estos, una de las ventajas de la feria es que reúnen un solo espacio, una gran diversidad de exposiciones, como la aviación civil y comercial, defensa, equipamiento y servicios aeroportuarios, seguridad, mantenimiento de aeronaves y tecnología espacial. La FIDAE, nacida en 1980 para celebrar los 50 años de la Fuerza Aérea de Chile, podrá ser visitada hasta el próximo 8 de abril. Gracias. Gracias.